Rockser bienvenidos a otro miércoles de rola mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago vídeos de recomendaciones de música que a mí me gusta creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo y para toda la banda de toluca les traigo este miércoles de rola una recomendación de un evento que se va a realizar el próximo 19 de marzo en el estacionamiento del bazar pericuapa toluca que la verdad el cartel está muy interesante así es que espero que les guste el festival se llama cero grados y las cuatro bandas que van a estar presentes en este festival valen mucho la pena por eso decidí hacer este miércoles de rola y la primera banda tiene más de 18 años de trayectoria y el próximo 18 de marzo van a presentar su nuevo disco homenaje al rey del mambo pérez prado esta banda es increíble y ellos son los músicos de josé tengo que confesar que las primeras dos bandas que escuché de funky mexicanos fueron los músicos de josé y pila seca y gracias a ellos me hice fan de este genio esta banda mexicana de funky ha pisado los mejores escenarios del mundo y cabe resaltar que este 4 5 y 6 de marzo se van al java jazz festival en indonesia a representar a méxico y bueno no se pueden perder esta gran banda mexicana de funky en este festival les dejo la canción de su primer sencillo del nuevo disco que se llama dilo la canción se llama mamo en sax espero que la disfruten también les dejo mi canción favorita que se llama amaneceres que forma parte de uno de sus primeros discos bueno sigan a esta gran banda mexicana ellos son los músicos de josé y espero que la disfruten otra de las grandes bandas que va a estar presente en este festival y de quienes apenas les hablé la semana pasada ellos son la banda bastón banda directamente desde baje california sur y los invito a que chequen el vídeo de la semana pasada para que conozcan un poco más de esta banda quienes también van a presentar nuevo disco ya tenemos el primer sencillo que se llama no me porto bien que es una excelente rola y bueno mientras les dejo una de mis canciones favoritas que viene en el disco anterior que se llama todo bien la rola se llama chula espero que lo disfruten y definitivamente no se pueden perder estos grandes hip hoperos ellos son la banda bastón y es una de mis bandas favoritas quienes por cierto hacen una colaboración en el nuevo disco de los músicos de josé así es que también hay que checarla porque supongo que va a estar muy bueno otro de los artistas que va a estar presente en este cero grados es mi amigo franco gen el mejor conocido como tiene el pingüino va a estar presente en este festival y quien también va a entrenar disco este año de hecho ya tenemos uno de los sencillos por ahí que se llama náuticas y no han escuchado los invito a que lo cheque se va a poner muy bueno franco la verdad tiene un excelente show y también va a andar por ahí con sus ataque del df rifa que por cierto ya no va a ser el df pero bueno sigan a franco la verdad está haciendo muy bien las cosas también síganlo en su proyecto de guarda lo que es una banda increíble los invito a que lo sigan en todas sus redes sociales y definitivamente no se pueden perder a tino el pingüino les dejo una de mis canciones favoritas que se llama telemagia de los corazones locos espero que lo disfruten y bueno no se lo pueden perder en este festival cero grados y por último una banda que cierra este cartel increíble ellos fusionan electro tecno y disco hacen una fusión increíble ellos son de gukis esta banda mexicana ha pisado los mejores escenarios del mundo han compartido escenario con the chemical brothers con steve aoki y muchos más ellas forman parte del sello sicario music donde también forma parte de mi compa simpson a huevo y están presentando su último material que se llama darkoteca es un disco increíble que si no lo han escuchado se lo recomiendo les dejo aquí los links para que lo escuchen porque no saben de lo que se están perdiendo y bueno pues les dejo el vídeo de su canción que se llama daydream que forma parte de este disco darkoteca espero que lo disfruten les dejo aquí todos los links síganlos en sus redes sociales porque valen mucho la pena y bueno no se pueden perder este 19 de marzo el festival cero grados que se va a poner muy bueno tino el pingüino la banda bastón los músicos de josé y de gukis va a estar increíble está bastante cerca relativamente de la ciudad de méxico como hora y media así es que espero que todos ustedes vayan se va a poner muy bueno el cartel está increíble y bueno banda de cero grados yo estoy disponible el próximo 19 de marzo por si me quieran invitar yo con todo gusto voy me la paso muy chingón y ojalá que si me inviten para poderles traer toda la información los invito a que me sigan en todas mis redes sociales sigan a las bandas en todas sus redes sociales no se pueden perder este gran festival yo soy hugo rock muchas gracias